Hoy estamos reunidos para colaborar con los muchachos que viajan al campeonato argentino Rural Bike que se va a hacer en Apóstoles Misiones el 20 de mayo y bueno, sí, la verdad que vino muchísima gente y todo acá para colaborar para ellos. Es un buen incentivo este de juntar a tanta gente y se ve que la familia del ciclismo está bastante unida. Sí, la verdad que en la ruta estamos todo el tiempo juntos, así que es muy meritorio que estemos todos acá para apoyarlo a ellos y aparte utilizar la institución. Sergio Romero, bueno, preparándote también para competir, ¿para qué? Sí, la verdad que bueno, culminando ya con estos últimos detalles la cena, organizando el viaje que vamos a ir nueve corredores acá de Bragado para el campeonato argentino que siempre decimos que es la frutilla del postre, pero bueno, este año se hizo en mayo entonces bueno, organizando esto y contando con el apoyo que nos ha brindado César con el club ciclista y organizamos una cena para abaratar los gastos que son muchos, a misión y a postre donde se hace el campeonato argentino. ¿Te acordás más o menos quiénes son todos los que van? Sí, está yendo Oscar Lozano, Omar Cassani, Coqui Daván, yo, Sergio Romero, Leonardo Chacón, Massimiliano Barbetti, el chico de Contrera y después está Marina Beccaglia y Roberto Precioso que van a ir, bueno, ellos van con la familia, nosotros vamos todos en una trafía y está Laura Rivero también. Total Lozano, ¿vas a estar presente en el argentino? Bueno, sí, otro año más. Vamos a tratar de este año ver si podemos mejorar las otras actuaciones y traer algo que sea meritorio para acá, para Bragado y para el club ciclista que nos brindó todo este apoyo de hoy. Maxi, ¿cuáles son las expectativas para esta carrera? Las expectativas son buenísimas, estamos entrenando fuerte, creemos que vamos a andar bien, así que bueno, tenemos que tener suerte, vamos a tratar de hacer una buena carrera y que de alguno de nosotros se pueda traer un campeonato argentino que es la ilusión de cada uno. Enigro, contame, ¿cómo es este grupo, este grupo de ciclistas que viajan a una carrera representando todos a la ciudad de alguna manera, no? Sí, sí, la verdad que el grupo es muy unido, con algunos ya hemos viajado a otros campeonatos, pero bueno, estamos todos con una expectativa muy grande para traer algo para Bragado. Foki, ¿cansó la competencia del desafío del Valle del Río Pinto? Sí, hoy cuando salí a entrenar me di cuenta que estaba cansado, pero cansado, raspado, pero no te duele tanto por lo que lográs, digamos, así que preparando ahora estos días, descansando un poquito y ya la semana que viene, que queda muy poquito, hacer una acelerada para llegar a la próxima carrera que es la semana siguiente, al argentino, de la mejor forma. Contrera, ¿cómo nos preparamos? Bien, nos encantamos, bueno, vamos a hacer el primer campeonato, vamos a buscar una experiencia, a ver qué pasa. Gracias.